Saludos fans de la Matrix de Liderazgo. Bienvenidos a otra mirada a los últimos rumores que circulan sobre la versión cinematográfica de nuestra franquicia Transformers. Estas no son nuevas noticias, pero te daré nuevos datos sobre lo que viene. Dato número 1 es que Stephen Cappell Jr. Creed II será el director. Dato 2 es que Joby Harold, que también trabaja en el programa Disney más Initiative One Kenobi, se encargará de las tareas del guión. Y dato 3 es que la película está programada para estrenarse en el 2022. Estos datos podrían cambiar fácilmente, pero eso es lo que están diciendo hasta este momento. Ahora, para hacer rumores, debemos asumir que estos rumores son falsos hasta que se demuestre que son ciertos. Pero tengo que decir que los rumores son muy fuertes y ya se escucha hablar de esto hasta en el mundo de Hollywood. Según el sitio web llamado The Luminati, la próxima película de Transformers tendrá como título provisional Beast Alliance o Alianza de Bestias. Ahora, mientras analizamos otras cosas mencionadas en el artículo, como la sinopsis oficial, te diré parte de esta sinopsis. Transformers Beast Alliance o Alianza de Bestias tiene lugar en la línea de tiempo de Bumblebee y se desarrollará en la década de 1990. La película tendrá el sabor de una película de atracos que se extenderá desde Brooklyn hasta Sudamérica. Steven Kruppel y la producción están buscando elegir a un actor afroamericano o latino de unos 20 años o más para el papel principal, junto con la coprotagonista femenina de mayor edad que el actor que pueda pasar por una neoyorquina nativa. Desafortunadamente no he podido hasta el momento obtener una doble confirmación sobre qué personajes de Transformers estarán programados para aparecer en la próxima producción. Entonces, en primer lugar, para entender esta nueva historia, la idea es saltar unos años en el tiempo desde el final de la película de Bumblebee de Travis Knight del 2018. Presumiblemente rompiendo la conectividad con las películas dirigidas por Bay. Así que la película de Bumblebee será como una precuela de la película Transformers del 2007. Y además, servirá como material complementario en la historia para poder entender aún más esta sensacional historia en la línea del tiempo del multiverso de los Transformers. Hasta podríamos presumir que en esta nueva producción podríamos ver a Megatron en poder del Sector 7. A continuación les diré lo que más me interesa de esta producción y a muchos de los Super Fanformers en el mundo. Y es que, si es cierto, podríamos ver a los personajes de Beast Wars en una producción individual o película, mucho antes que la película, aún mejor, podríamos ver a los colosales dinosaurios para la película del 2022, justamente al inicio del film o en una realidad paralela. Esto sería impresionante, pero aún esto no ha sido oficialmente declarado, aunque ya está en la mente de los creadores. No hay pruebas sólidas de que esta sea la dirección que tomarán las películas de acción en Transformers. Sin embargo, si es cierto, entonces se plantearán las preguntas de cómo encajará el elenco de Beast Wars en una narrativa que presenta los Autobots en la actualidad. Y si usarán la escala de dibujos animados o la escala del mundo de War for Cybertron Kingdom de Netflix, en donde allí los maximales y predacones aparecerán del mismo tamaño que sus predecesores, Transformers G1. Aquí debemos hacer la aclaración, que en la serie de Beast Wars, los predecesores eran mucho más grandes en tamaño que los maximales y predacones, ya que estas bestias tuvieron que adaptarse a las formas de vida y al tamaño de los dinosaurios de la Tierra Primitiva, pero sobre todo para ahorrar energía. Ahora dime, Fanformer, ¿qué te parece esta historia? ¿Cómo crees que los Transformers de Beast Wars podrían encajar en esta nueva producción? ¿Qué camino crees que deberían tomar Hasbro con los Autobots y Decepticons cinematográficos? Hazme saber tus ideas y pensamientos en el Energon Pub o caja de comentarios y permanece atento a The Matrix of Leadership para recibir las últimas noticias y reseñas. Yo soy la Matrix del liderazgo, suscríbete para seguir mis ideas y pensamientos, dale a like, activa la campana de notificaciones y compártelo en tus redes sociales para expandir el coleccionismo de los Transformers. Hasta la próxima, Fanformers! ¡Gracias! 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 Gracias.